Yo Yo, imbécil hablador, pedí y no supe dar Amor Fui tan ciego que no vi cuál era la verdad Hasta que dijo así Estoy amando a tu mejor amiga No puede ser A aquel que tú me presentaste un día Pero por qué Daciéndome que él iba a estar conmigo Qué tonto fui En esas horas que tú no podías Perdóname Y no supiste contender a tiempo Lo siento Ese tiempo era el que yo quería Lo sabía Porque importaba más tu vida que la mía Yo cansada de ofrecer sin nada que esperar Me fui Él seguirá pensando en él y así será feliz Yo, estúpido, audaz, queriendo siempre más y más Fui tan ciego que no vi cuál era la verdad Hasta que dijo así Estoy amando a tu mejor amiga No puede ser A aquel que tú me presentaste un día Pero por qué Daciéndome que él iba a estar conmigo Qué tonto fui En esas horas que tú no podías Perdóname Y no supiste comprender a tiempo Lo siento Ese tiempo era el que yo quería Lo sabía Porque importaba más tu vida que la mía Estoy amando a tu mejor amiga No puede ser Aquel que tú me presentaste un día Pero por qué Daciéndome que él iba a estar conmigo Qué tonto fui En esas horas que tú no podías Perdóname Y no supiste comprender a tiempo Lo siento Ese tiempo era el que yo quería Lo sabía Porque importaba más tu vida que la mía Estoy amando a tu mejor amiga Pero por qué Aquel que tú me presentaste un día No puede ser Daciéndome que él iba a estar conmigo Qué tonto fui En esas horas que tú no podías Perdóname Y no supiste comprender a tiempo Yo empecemos Qué tonto fui Gracias.